Estoy grabando a ver si pasa algo interesante Ah Ah me lajé Por médico Ya empezó el escorpión ¿Dónde está? A ver debe ser esa Escorpión Ya dale yo te cubro Dejale cuérame Dejale cuérame ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí en el centro Ah, no estás ahí ¿Por qué es tan sencillo esta puerta? Ah, dale ahí está Ahora estoy al 100% Que sigas disfrutando de la vida Pucha el Belongon Al Longon lo acabo de curar Ah, que salga Gil civil Tanto en 100 Ya voy, ya voy, esta cuestión se esta poniendo terrible fome, dale, dale, dale Oye ya, pues pueden tener un chiste, pues si no vayas a perder 29 chicas por grabar Ya, dale, cuenta, cuenta, cuenta Oye, que te viola luego, que te viola Eh, primero deje así Ah, ya estoy creciendo, podemos decir cualquier cuestión Por la cresta pucha, oye, no me puedo multiplicar por loco ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ¿dónde están? ¿Quién conoce a Max? ¿Quién conoce a Max? ¿Quién? ¿Quién conoce a Max? No entendí nada No entendí nada He grabado como 50 GB en esto, wey ¡Vamos! 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 Esta noche lo he cumplido ante los brazos Y tu cojo tirando un vaso Es que te viola un rato, eh, cabrón ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Tírate un paso! ¡Tírate! ¡Ya, dale! ¡Me quedes sin armón! ¡Jajajaja! ¡Es personal hombre, verlo, eh! ¡Jajaja! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Me encontré cuatro lugares a botar! ¡Can you see a reloading? ¡Hey! ¡Veo a ver el peronel! ¡Hey! ¡Predeguemos! ¡No, hermano! Vale hermano Vale, ¿no? Si dale, espérate, quédate quieto Fuerte se creció el otro guard Ahí está, ahí está, ahí está Vale hermano Cuando quieras, no más Servicio a domicilio ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? ¡Ya hermano! Ya va a empezar No quiero dinero, no quiero dinero Voy al medio, ¿qué quiere dinero hermano? Vengan a buscar Vale ya hermano Oigan Oigan, ¿con cuál se mueve? ¿Qué? ¿Súmen hay para acá? Ah claro Es dos torres ¡Es grato! ¡Es un grato! ¡Súmenes! ¡Súmenes! ¿Qué pasa chiquen? Oye, pero no vayan a morir, po No hay ganas plata, bo Es que no te voy a llamar perra a nada Ya cabrón, están todos en cien Calle, te están en cien, oye Está bien, siente, están diciendo Ya dale, digan cualquier cuestión, hagan cualquier cuestión Estoy aquí en el medio Aquí en el medio, entre las dos escaleras Ya dale, ven a bailar la Macarena Aquí, dale Ya dale, dale Dale, dale Ya, después Acuérdate y después me da el maíz El maniaíto Son a sexo el nombre La weá ¿Dónde está el perronal? Acá voy, acá, acá, acá Está al otro, al lado Acá, pero aquí, ¿dónde, po? Ahí está el perronal Ahí va, ahí vale ¿Quién mierda puso una pistola ahí, bole? ¿Quién mierda puso una pistola ahí, bole? ¿Quién mierda? ¿Quién mierda puso una pistola ahí, a ver? ¿Quién mierda? Ahí está el compadre Ahí está el bastardo Dale, dale, con mucho cariño Dale, sí, ven Pero tenéis que venir hacia donde estoy Porque tengo la iglesia que soy médico Estoy grabando, eh Sí, hace rato, estoy grabando a cada momento Y por aquí Porque uno busca en YouTube servidores Y es una vergüenza que no se encuentre desde Chile Aparte que se pasa terrible bien Ay, ya, sí, entiendo, entiendo, entiendo Ay, ya, 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 ya Oye, ven, perro anal Cuídate, po Ahí está ¿Qué pasa, hermano? Siempre, siempre te veo con vida menos ¿Qué ves, soy más malo de médico? Duráis menos que estos nuevos gatos Ya, dale, ¿dónde estáis? ¿Quieres que me ponga de médico, eh? No, ¿cómo hay que ir? Pon la cresta, espera que estoy buscando un compadre que quiere ser famoso Y no lo encuentro Ahí está, ahí está, ahí está Y ahí está ¿Qué va? Estás haciendo, estás haciendo thriller Hasta que choque el hueso Hasta que choque el hueso Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Soy una especialista Ya voy a ayudar un poco Los otros compadres Dale, besía, mami, besía Esta noche contigo en la parte de bien Oh, pero me enteré que te atarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste ¿Qué te viola hoy? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo ¿Volta a curar mejor? Dale, besía, mami, besía Nah Michael Jackson Nah, pero es el terrible Lo que se dice ¿Volta a curar mejor? Sí, ya voy para allá ¿Qué pasa, trollabas tú? Ah, espérate De 10 km le apunte al perro anal Soy un master, loco Soy un master, loco Pon la gretta Llego el lechero Chau Chau No, no, no Dime un sec Yo puedo Reloadir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 harry ahora hola donde está y cura me vale ¡Suscríbete! 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 Vale, gracias. ¡Suscríbete! 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 Cacha al lechero Ya cabrón, me voy Harry, Harry Sí Chao, Harry Chao, cuídense Igualmente Más tarde llegó